Hola, buenos días. Hoy les vamos a ofrecer un plato que es una coca fina con verduras asadas y boquerones, lo cual le llevará también unas olivas negras sin hueso, con una salsa de pimiento asado y una salsa de hierba verde. Vamos a proceder a montar el plato con unos tomatitos cerris, y un chunay de mangos con pata, lo cual llevará también unas hojas de espinata fritas. Un poco de aceite de oliva salado a la coca, que se vea un poco brillante. Luego cozaremos con un aceite de oliva negra, y un polvo de gemolacha. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.